Bueno amigos, acá estamos con un motor, capaz que muchos lo conocen, un motor 4 tiempos de scooter. Este motor vino en la Motomel Strato 125, acá en Uruguay vino en el Jumbo BX, y un motor que se usa en muchas marcas y modelos, no sé en qué país, depende la grifa que le hayan puesto, es el nombre. Pero es un motor 4 tiempos de scooter, verdad? El clásico. El problema de estos motores, que siempre cuando lo van a desarmar, tienen problemas con este engranaje. El engranaje de la patada de arranque, el engranaje que va atrás de la polea del variador. Cuando usted aprieta en la tuerca, arma el variador, esto aprieta, es cónico y queda clavado. Igual que si fuera un volante magnético del encendido, este funciona exactamente igual. ¿Cómo yo lo saco de ese engranaje? Me hice esta herramienta casera. Acá está, como pueden ver, un pedazo de fierro, con un tope ahí soldado. Incluso el fierrete si lo ven, es hasta remetado hasta, para hacer un largo más o menos. Y allí en la punta, miren lo que le hice. Una planchulita de fierro allí, con una entradita ahí. Y con esta masa, lo apoyo allí y lo saco. Vamos a ver si lo puedo sacar. Vamos a tantearlo, a ver cómo está eso. Espero no está muy duro. A veces puede pasar que se quede enclavado ahí. Vamos a ver si ahí enfoca más o menos, para que ustedes lo vean. Ahí. Ahí está. Acá ponemos la herramienta. La llevamos para acá. Ahí. Que entre lo más justo posible, ahí le pegamos. Miren qué fácil es. Ya salió ahí. ¿Ven cómo es? El engranaje. El engranaje es cónico. Y claro, ahí no tiene fría, no tiene nada. Con esa herramienta es la forma más fácil. Capaz que tienen que poner un pesito más grande. Capaz yo este peso que tengo acá, debe pesar como un kilipico capaz que pese. Y tienen que darle el golpe lo más sequito posible, ¿verdad? Y esto es lo más práctico. No lo marcan, no lo agollan, no le hacen nada al engranaje. Queda, sale intacto. Ya que están ahí, les comento qué le pasó a este motor. Es muy común que se queden sin aceite. Este motor lo cogeó muy poquito. Miren cómo quedó ese pistón. No quedó nada de ese pistón. Derretido totalmente. Nada, valió. Bueno, gente. Si les sirvió el tip y les soluciona el problema a veces de cómo sacar ese engranaje que se enloquece. Bueno, comenten allí, denle me gusta. Lo que digo siempre. Apreten todos los botones ahí que así le mentimos al algoritmo como que soy bueno y me sigue poniendo y recomendando. Bueno, gente. Nos vemos en el próximo.